Buenas noches para todo el pueblo de Venezuela, momento histórico, comenzó marzo y sigue llegando todos los beneficios para el pueblo venezolano. En este avión de combiasa han arribado insumos médicos y la vacuna Verocel desde el gigante asiático. En el lugar, Javier Nichirino nos reporta. Adelante. Nichirino nos reporta. Adelante. Muy buenas noches, Barry. Transmitimos a esta hora desde el aeropuerto internacional de Maiketía, Simón Bolívar, en el estado de La Guaira, donde arriba una aeronave de combiasa proveniente de la República Popular China, con el primer lote de vacunas desarrolladas por el laboratorio Sinopar. Se trata de la Verocel para continuar la lucha contra la COVID-19. Aprecian ustedes a través de las imágenes que compartimos con ustedes a esta hora en vivo y en directo por Venezolana de Televisión, presentes acá para recibir este primer lote de vacunas proveniente de la República Popular China. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, acompañada de otras autoridades del estado venezolano, como la ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, el embajador de la República Popular China, acreditado en nuestro país, Li Barón, entre otras autoridades del estado venezolano. Se trata del décimo primer vuelo como parte del puente aéreo que se ha establecido con China desde el pasado mes de marzo de 2020 para combatir la pandemia por la COVID-19. Este vuelo, en específico, trae una carga de 17 toneladas de insumos médicos y tratamientos contra el COVID-19, incluyendo, además, como lo mencionábamos hace pocos minutos, las primeras dosis de la vacuna china Verocel, para dar continuidad al proceso de inmunización masiva de la población venezolana que inició el pasado 18 de febrero con la Sputnik V. Las dosis de la vacuna Verocel, desarrolladas por la empresa Sinopar, llegan desde la República Popular China, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios internacionales que se requieren para el traslado de medicamentos de este tipo. Acá, les decía que nos encontramos en el aeropuerto internacional de Maiketía, Simón Bolívar. Están presentes las autoridades del Estado venezolano para presenciar este hecho tan importante para Venezuela y seguir aumentando y fortaleciendo esa lucha contra la COVID-19. Además, esta nueva acción muestra esa cooperación con China y le va a permitir a Venezuela avanzar y continuar su lucha contra la pandemia del coronavirus. Recordemos que el pasado 13 de febrero arribaron al país las primeras 100.000 dosis de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú. Y hoy, gracias a la relación de hermandad, solidaridad y cooperación con China y Venezuela, arriba este primer lote de vacunas Verocel. Es un acto que pone, sin duda alguna, de manifiesto la profunda y verdadera amistad entre ambos pueblos y la solidaridad que tiene China con nuestro país. En este cargamento se incluyen donaciones que vienen, precisamente, podemos mencionar las mascarillas, los kits diagnósticos por PCR, insumos que llegan gracias a la labor incansable de la aerolínea venezolana que refleja, precisamente, el esfuerzo del gobierno bolivariano para asegurar una atención integral, pero, sobre todo, gratuita al pueblo venezolano. Son imágenes históricas que pueden apreciar ustedes, a esta hora, por venezolana de televisión, el arribo de esta aeronave de conviasa con el primer lote de dosis de la vacuna china Verocel. Venezuela sigue avanzando y sigue fortaleciendo las políticas en materia sanitaria para asegurar esa protección al pueblo venezolano en medio de la pandemia por el COVID-19. Con este cargamento proveniente de China se alcanzan más de 313 toneladas de insumos y equipos médicos provenientes de la República Popular China para combatir la pandemia. Respecto a lo que tiene que ver con este nuevo tratamiento, este nuevo fármaco, que se suma a esa lucha contra el COVID-19, ya se han distribuido más de 9 millones de dosis en varios países del mundo y más de 34 millones en China. Son algunas cifras que hemos podido verificar por parte del laboratorio que viene desarrollando este fármaco de China para combatir la pandemia por el COVID-19. Podemos mencionar a esta hora que, a diferencia de la Sputnik V, esta vacuna que arriba el día de hoy a nuestro país se puede almacenar en refrigeradores normales, lo que la hace potencialmente atractiva para muchos países que requieren temperaturas o adaptar algunas temperaturas mucho más frías para poder mantenerlas. Según otros datos que hemos podido consultar sobre el laboratorio Sinopar, se han exportado hasta el momento en Latinoamérica a países como Perú, Argentina, Bolivia y ahora Venezuela se suma a esa lista de países en Latinoamérica que va a usar este fármaco en su lucha contra el COVID-19. Los resultados han mostrado que esta vacuna tiene una alta protección ante las mutaciones del COVID-19 que han aparecido en el mundo, como la cepa sudafricana. Es una vacuna que ha sido enviada también a países europeos como Hungría, Serbia y a varios del sudeste asiático, Oriente Medio y África. A esta hora nosotros seguimos transmitiendo para ustedes en vivo e indirecto desde Venezolana de Televisión lo que ha sido el arribo de esta aeronave de Conviasa con este cargamento de insumos médicos provenientes de la República Popular China para seguir fortaleciendo las políticas que ha venido emprendiendo Venezuela para combatir el COVID-19. Presentes acá la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, el ministro del Poder Popular para la Salud de nuestro país, doctor Carlos Alvarado, las autoridades en representación de la República Popular China acá en nuestro país, el embajador acreditado en Caracas y otras autoridades del Estado venezolano, los trabajadores de Conviasa, por supuesto, ha sido la aeronave bandera de esta estatal venezolana para traer los medicamentos a territorio venezolano. Les decía que con el arribo del primer lote del fármaco ruso, el pasado 13 de febrero, lo recordamos, se inició el 18 de febrero la campaña de vacunación contra el COVID-19 en todo el territorio nacional. Siendo el personal sanitario inmunizado en la primera etapa de ese plan, van progresivamente, ya lo han dicho, las autoridades venezolanas que se van a ir incorporando otros sectores de la población hasta abarcar más del 70% de la población. Y precisamente estos medicamentos que llegan el día de hoy, estos fármacos van a agilizar ese proceso de inmunización en todo el territorio nacional. Lo decía incluso recientemente el presidente Nicolás Maduro Moros que como parte de esos sectores priorizados se van a ir incorporando, por ejemplo, el sector educativo, policías, militares. Y en el caso precisamente del sector educativo se obedece a una decisión que se ha evaluado por parte del Ejecutivo Nacional y que es el inicio de las actividades académicas, actividades escolares en el país previstas para el próximo mes de abril. Es el compromiso del Estado venezolano por asegurar esa salud gratuita de la población venezolana en lo que ha sido esta ardua lucha contra el COVID-19. A esta hora siguen apreciando imágenes que compartimos con ustedes de la aeronave. Ya se inicia a descargar estos insumos médicos provenientes de la República Popular China que arriban este lunes primero de marzo a territorio venezolano. Es la manifestación de una relación de hermandad, una cooperación entre ambas naciones que tienen un mismo fin, seguir fortaleciendo sus relaciones comerciales, sus relaciones políticas, seguir impulsando aquellos mecanismos que permitan brindarle una mejor calidad de vida a toda su población. Les decía también que esto forma parte de un vuelo aéreo entre China y Venezuela que se ha fortalecido y que inició en el mes de marzo, pero del año 2020 y que se ha ido fortaleciendo a lo largo de todos estos meses con el envío constante de estos insumos médicos. Recordemos también recientemente arribó al país el décimo vuelo de este puente aéreo, China-Venezuela, con insumos para continuar esta lucha contra el COVID-19. En esa oportunidad fue el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, quien estuvo a cargo de ese recibimiento y se trató de 25 toneladas de insumos médicos y tratamientos para el control y la prevención de la COVID-19. Y fue precisamente acá, en Rampa 4, en el Aeropuerto Internacional, Simón Bolívar de Maiketía, e indicaba que desde China ya se han recibido más de esas 250 toneladas de insumos médicos y medicamentos para brindar la mejor atención al pueblo venezolano. Les decía anteriormente que con este ya superan las 300 toneladas de insumos provenientes de la República Popular China para seguir fortaleciendo las políticas en materia de seguridad sanitaria en nuestro país en esta ardua lucha contra el COVID-19. Decía también en esa oportunidad que esto forma parte de esos convenios de cooperación y compras que ha hecho Venezuela y que ha hecho no solamente a China sino también a otros países en esa responsabilidad y ese compromiso del Estado venezolano por seguir sumando políticas para el bienestar del pueblo venezolano. Asimismo, en esa oportunidad también agradecía, y lo ha reiterado el presidente Nicolás Maduro Moros en diferentes oportunidades, ese agradecimiento, en este caso al presidente del gigante asiático por extender esa mano solidaria y esa mano amiga y que muestra precisamente de esa política que tiene Venezuela como bandera que es la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar que permita el desarrollo de iniciativas conjuntas de esta naturaleza para el bienestar de ambos pueblos, tanto el pueblo de China como el pueblo venezolano. Asimismo, a esta hora podemos destacar lo que ha sido la posición también que han dicho las autoridades venezolanas de seguir garantizando no solamente la vacunación masiva contra la COVID-19 sino también esa exhortación al pueblo venezolano a seguir respetando las medidas de bioseguridad en todo el territorio nacional. Recordemos que desde que comenzó esta pandemia o que se decretó ese estado de emergencia acá en el Estado venezolano Venezuela fue uno de los primeros países en iniciar estas iniciativas para proteger a las familias venezolanas y para poder cortar con las cadenas de contagio de esta enfermedad. Inclusive somos uno de los países con la tasa más baja de mortalidad por este virus y eso obedece precisamente a esa responsabilidad que ha asumido el Estado venezolano con el pueblo para garantizar la protección. Hablamos de más del 98% de hospitalizaciones de las personas que han sido detectadas con el COVID-19 ya sean las que han manifestado ser asintomáticas y las que han manifestado algunos síntomas más severos a todas se hospitalizan y se les garantiza el tratamiento de manera gratuita a todas las personas que han sido contagiadas con el COVID-19. Sin embargo, lo ha dicho también el presidente Nicolás Maduro Moros no podemos bajar la guardia independientemente que comiencen a arribar a territorio venezolano las vacunas contra el COVID-19. Recordemos, se inició ese proceso de inmunización el pasado 18 de febrero en nuestro país pero no podemos bajar la guardia. Ha sido la petición constante del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros frente a lo que ha sido todo este proceso de combate contra el COVID-19. Recordemos también que Venezuela, además de la hospitalización de todas las personas que han sido contagiadas asimismo se han implementado mecanismos para cortar las cadenas de contagio y hablamos precisamente a esta hora de lo que ha sido mantener las actividades económicas del país con un método que ha sido novedoso aplicado solamente en Venezuela que ha sido denominado el método 7 más 7 que consiste en 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena radical. Es decir, durante esos 7 días el pueblo venezolano, de acuerdo a aquellos sectores que han sido priorizados, pueden salir a realizar sus respectivas actividades económicas respetando siempre las medidas de bioseguridad. Hablamos del uso del tapabocas, el lavado constante de manos, el distanciamiento social y la precaución que cada uno pueda aplicar de manera individual. Es una lucha que nos incluye a todos como venezolanos, como población aportar ese granito de arena al cuidado desde el hogar y por supuesto para manifestarse en el colectivo. Ha sido la exhortación del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros que recordemos además se ha creado una comisión presidencial para diariamente es decir, todos los días esta comisión presidencial para el control y prevención del COVID-19 tiene la responsabilidad de dar cuenta al país de cómo avanza el proceso de prevención en territorio venezolano, cómo avanza también ese proceso de detención de cada uno de los casos de COVID-19. Venezuela también tiene una política que es el despistaje masivo de las pruebas rápidas del COVID-19, las pruebas PCR y que han sido posibles también gracias a ese convenio permanente que tiene Venezuela con naciones aliadas como China, como Rusia porque recordemos lo ha denunciado el Ejecutivo Nacional que Venezuela es víctima de un bloqueo financiero unas medidas coercitivas que le han impedido la adquisición o la compra en mercados internacionales de insumos médicos para la población venezolana pero es gracias a esa política de solidaridad y de hermandad que ha desarrollado nuestro país con naciones aliadas como Rusia y como China que se ha podido adquirir esos insumos que necesitan la población venezolana para seguir combatiendo el COVID-19. A esta hora siguen apreciando a través de las imágenes cómo se desarrolla la descarga de todos estos insumos médicos que hoy arriban a territorio venezolano y que forman parte de esa política comprometida que tiene el Estado venezolano para garantizar de manera gratuita el cuidado y el resguardo en materia de salud de la población venezolana. Nosotros con estas imágenes vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios más adelante seguimos compartiendo con ustedes lo que ha sido el arribo de este cargamento proveniente de la República Popular China con insumos médicos para el combate del COVID-19 en Venezuela. ¡Adelante! Es lo que está ocurriendo a esta hora en vivo y directo el arribo y ustedes están viendo estas imágenes de manera histórica ciertamente hoy Venezuela, primero de marzo, comienza el mes de la mejor manera tal cual como cerró febrero vacunando a 100.000 integrantes de esa primera línea con la Sputnik V ahora se une otro de los biológicos que está científicamente comprobado puede erradicar por encima del 90% las moléculas del COVID-19 los efectos que causa el virus SARS-CoV-2 estamos hablando de una producida por Sinophar uno de los gigantes farmacéuticos a nivel asiático y a nivel global que tiene dos biológicos comprobados y ahora mismo que se exportan al mundo entero y Venezuela lo recibe de manera directa este puente aéreo que ha traído da 10 aviones con ayuda humanitaria desde marzo del año 2020 hoy arriba también con insumos médicos y al mismo tiempo brindándole la protección al pueblo venezolano estamos hablando de que nuestro país a esta hora recibe un fármaco, un biológico, una vacuna que va a salvar vidas por ello está arriba nuestra etiqueta vacunas para la vida porque es la quinta estrategia de este plan emblemático que ha impulsado el presidente de la república Nicolás Maduro Moros y es el complemento al 7 más 7 a la flexibilización, a la hospitalización y tratamientos al 100% al despistaje masivo y además son insumos médicos este sería el avión número 11, el onceavo vuelo humanitario entre ese puente de Beijing y Caracas es importantísimo lo que ha sido el trabajo hermanado entre dos patrias que tienen una sociedad estratégica el gigante asiático y Venezuela precisamente sobre este tema el dignatario venezolano ha escrito con gran alegría e informo que en este instante están llegando a Venezuela 500 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 provenientes de la República Popular China una maravillosa noticia que nos llena de mucha esperanza pronto iniciaremos la vacunación masiva de nuestro pueblo y vean allí esta fotografía que nos regala porque además la trae con biaza los últimos vuelos humanitarios los ha traído con biaza así hizo también con la Sputnik V desde Moscú hasta la Guaira y este desde Beijing hasta la Guaira ha traído 500 mil, medio millón de vacunas Verocel en nombre del pueblo de Venezuela agradezco a nuestro hermano presidente Xi Jinping y al noble pueblo chino por su inquebrantable espíritu de cooperación y solidaridad hacia nuestra amada patria la vacuna china reforzará el proceso de inmunización que iniciamos en el país y vean esta fotografía que comparte dos grandes líderes mundiales que hacen frente a la pandemia Nicolás Maduro y Xi Jinping Sociedad Estratégica Patias Hermanas dos países cada uno desde el punto de vista del desarrollo de esta gran iniciativa que ha tenido Venezuela y además vemos el cargamento que es ayuda humanitaria ahí llegan pruebas llegan todos los elementos de bioseguridad ha sido China en insumos médicos la patria que más ha ayudado a Venezuela en virtud de todo esto del desarrollo de todos y cada uno de los aspectos que le han permitido desde marzo del año pasado recibir 10 vuelos humanitarios más de mil toneladas de ayuda humanitaria ha recibido nuestra patria afortunadamente ahora esto se fortalece con las vacunas hace un año exactamente Venezuela no conocía casos positivos de COVID-19 y al conocerlo el primer país en apoyarnos fue Cuba con los médicos el 15 de marzo antes de iniciar la cuarentena y luego con ayuda humanitaria porque Venezuela lamentablemente asediada bloqueada no podía recibir ningún tipo de elemento de importación tapabocas que estaban escasos a nivel global el uso también de gel de alcohol y por ello China que ya tenía tres meses batallando contra lamentablemente esta pandemia fue el primer país que aportó a Venezuela ayuda humanitaria luego se sumó Rusia también Turquía y otros países de Europa a través de planes estratégicos que habilitó la UNICET pero esas cajas que ustedes ven allí son elementos que van directamente a 58 centros centinela 400 centros de diagnóstico integral un arsenal terapéutico que Venezuela ha puesto de manifiesto durante los últimos 11 meses para salvar vidas ha sido la premisa y como lo ha hecho con un esquema que ha combinado la cuarentena con la flexibilización pero al mismo tiempo que ha llevado el despistaje masivo Venezuela es el primer país del mundo que hace despistaje remoto con la plataforma Patria y esto le ha permitido ir directamente caso por caso cada una de las comunidades para así de esta manera despistar a cada uno de los ciudadanos cada vez que hay un foco y al mismo tiempo Venezuela es el único país junto a Cuba del mundo que hospitalizan al 100% de los pacientes inclusive llegó a habilitarse y se sigue habilitado el poliedro de Caracas y hoteles sanitarios para cumplir esta premisa y el 99,5% está recluido en hospitales y CDI es decir en el sistema público de salud y quienes están recluidos en clínicas privadas reciben los tratamientos gratuitos porque esta misma Venezuela que es asfixiada que es bloqueada que pretenden hacer un cambio de régimen en nuestro país como lamentablemente lo han diferentes francos desde el punto de vista vil y cruel intentado en los últimos meses se han topado con un pueblo valiente que ha hecho frente a la pandemia y da ejemplo al mundo entero de lo que es el apoyo humanitario esta pandemia ha puesto en relieve dos procesos dos modelos que son completamente antagónicos el capitalismo que prioriza todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las finanzas y ahora mismo el socialismo bolivariano y allí ven en la guaira como arriban estas vacunas y insumos médicos vamos de inmediato a seguir escuchando lo que ocurre en el lugar seguimos en esta transmisión desde el aeropuerto internacional de Maiketía Simón Bolívar a propósito de lo que ha sido el arribo de este nuevo cargamento con insumos médicos provenientes de la república popular china a esta hora vamos a escuchar las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez muy buenas noches para toda Venezuela nos encontramos en el aeropuerto internacional Simón Bolívar acaba de arribar nuestro avión de conviasa desde China este es el vuelo número 11 que hemos hecho querido embajador Libarón desde que iniciamos el puente aéreo aquel 19 de marzo del año 2020 cuando la pandemia azotaba a la humanidad entera iniciamos un puente aéreo con la república popular china país hermano que ha brindado toda su solidaridad ha extendido la mano amiga al pueblo venezolano y yo de manera muy especial quiero en nombre del presidente Nicolás Maduro agradecer al presidente Xi Jinping a su gobierno al pueblo chino por esta donación tan importante de 500 mil vacunas que se suman al plan de vacunación de Venezuela un plan donde hemos priorizado al sector salud y con estas vacunas seguiremos abordando este sector tan especial que está en la primera fila de la batalla contra el COVID-19 bueno querido embajador este es un hecho histórico en las relaciones de amistad de hermandad y de cooperación entre China y Venezuela con estas vacunas también se incorporan en el plan de vacunación los maestros y maestras iniciamos el plan de abordaje de inmunización del personal docente porque como bien lo anunció el presidente Nicolás Maduro el día de ayer en el mes de abril vamos a tener clases presenciales en una modalidad de bioseguridad de respeto a todas las medidas epidemiológicas que permitan bueno el control de esta pandemia abordaremos también al personal de seguridad así que muy importante esta donación que hace el gobierno chino a Venezuela este es el avión número 11 más de 300 toneladas están llegando también acá tal como nos ha dicho el ministro del poder popular para la salud el doctor Carlos Alvarado están llegando insumos para el ataque al COVID-19 están llegando pruebas moleculares PCR están llegando medicamentos están llegando insumos para nuestros hospitales y para nuestra república de salud esta es la cooperación entre dos países hermanos que abordan distintos ámbitos contra el bloqueo y nosotros queremos agradecer realmente la cooperación con China porque ha permitido que Venezuela en el peor bloqueo en medio de un chantaje imperial de una extorsión Venezuela pueda seguir su camino en defensa de la salud y la vida de nuestro pueblo es un momento histórico siento la emoción del pueblo venezolano el presidente ha extendido su agradecimiento al presidente Xi Jinping en nombre del pueblo de Venezuela quienes seguros están ahorita viendo en pantalla lo que está ocurriendo con este medio millón de vacunas que están llegando a nuestra patria saben que el extremismo que ha procurado impedir la vacunación de Venezuela gracias a Rusia gracias a China el pueblo venezolano ha iniciado su camino para lograr un nivel satisfactorio de inmunización que pueda nuestro pueblo recorrer ese camino hacia una nueva normalidad así que bueno estamos llenos de alegría llenos de emoción porque en este avión de conviasa nuestra empresa aeronáutica sancionada también rompe todos los esquemas rompe todos los bloqueos y ha llegado esta cantidad tan importante 500 mil vacunas de China para el proceso de vacunación de nuestro pueblo en un plan que ya fue diseñado por el ministerio del poder popular para la salud por el ministerio de ciencia y tecnología por nuestro consejo científico quienes han fijado los parámetros de quienes deben vacunarse en una primera instancia y en una primera instancia como bien lo hemos dicho el personal de salud quienes nos cuidan quienes están al frente bueno ahorita también se incorporan los maestros y maestras iniciamos este proceso el personal de seguridad vamos poco a poco pero a paso seguro logrando la protección de nuestro pueblo logrando y preservando su derecho a la vida y su derecho a la salud querido embajador Libarón transmita por favor nuestro agradecimiento expreso a su gobierno por esta donación tan importante ha llegado por último no quería dejar de mencionar que han llegado también donaciones de empresas chinas para todo lo que es el suministro de insumos medicamentos trajes de protección personal mascarillas para el combate contra el COVID-19 empresas chinas aliadas de nuestro pueblo aliadas de nuestro país les agradecemos desde Venezuela este gesto tan noble y tan humanitario muchísimas gracias querido embajador y nosotros seguimos en pantalla bueno viendo este proceso de esta vacuna que está llegando hemos garantizado ya en el plan de vacunación la cadena de frío es una vacuna que requiere apenas entre un grado y ocho grados de refrigeración así que ya todo está ya todo está planificado ya todo está organizado y coordinado para iniciar bueno esta es otra etapa del plan de vacunación en Venezuela muchísimas gracias China y sigamos en esta relación estratégica de hermandad amistad y cooperación muchas gracias del si Rodríguez quien en nombre del presidente Nicolás Maduro y pueblo venezolano daba ese agradecimiento al presidente del gigante asiático Xi Jinping y a su pueblo por este gesto de solidaridad y hermandad decía siento la emoción del pueblo venezolano por el arribo de estas 500 mil dosis de vacuna China para seguir fortaleciendo las políticas de combate que ha iniciado Venezuela contra la COVID-19 además decía que se van a incorporar otros sectores priorizados al proceso de inmunización que ha iniciado en nuestro país el pasado 18 de febrero hacia referencia al sector educativo al personal de seguridad así mismo destacaba que con este arribo ya superan las 300 toneladas de insumos médicos que ha enviado la República Popular China a Venezuela y que forma parte de ese puente aéreo que se ha establecido entre ambas naciones y que inició el pasado mes de marzo del año 2020 decía la vicepresidenta ejecutiva de la República Delcy Rodríguez que se trata del vuelo número 11 que envía la República Popular China con estos insumos médicos hacia territorio venezolano hace pocos minutos también el presidente de la República Nicolás San Maduro Moros manifestaba a través de las redes sociales ese agradecimiento y queremos compartirlo y reponerlo para ustedes a este momento decía el jefe de Estado venezolano a través de su cuenta en la red social Twitter en nombre del pueblo de Venezuela agradezco a nuestro hermano presidente Xi Jinping y al noble pueblo chino por su inquebrantable espíritu de cooperación y solidaridad hacia nuestra patria amada la vacuna china reforzará el proceso de inmunización que iniciamos en el país además palabras que ha reiterado también la vicepresidenta ejecutiva de la República del Cis Rodríguez en lo que ha sido su intervención acá desde el aeropuerto internacional de Maiketía Simón Bolívar lugar donde esa aeronave de conviasa ha arribado a nuestro país con estas 500 mil dosis de la vacuna china que se suman a ese proceso de inmunización que ha iniciado Venezuela recordemos el pasado 18 de febrero con la Sputnik V son las imágenes que podemos compartir a esta hora con ustedes en vivo y en directo nosotros por ahora vamos a retornar nuevamente este contacto a los estudios con nuestro compañero Barry Cartaya adelante gracias Javi ahí tenemos imágenes históricas emblemáticas 300 toneladas de insumos médicos y entre ellas 500 mil dosis de la vacuna china uno de los biológicos que está comprobado más eficientes más eficaces más seguros contra el COVID-19 fueron los laboratorios chinos los primeros en desarrollar cualquier tipo de biológico el primero en presentarlo por supuesto fue la Sputnik V es la pionera pero ya China ha registrado luego de terceras fases desde el punto de vista seguro eficientes 5 biológicos dos de ellos en Sinofar que precisamente están arribando al país medio millón y ya lo decía la vicepresidenta ¿quiénes van a ser los beneficiados? los que están en primera línea de batalla en la medicina en la seguridad y en la educación porque ya en abril arranca las clases para el último momento el último laxo como se le conocía en el pasado último momento académico en la educación básica como se le conoce actualmente en nuestro pénsul formativo para que nuestros niños nuestros niños tengan la certeza de que el personal educativo estará completamente inmunizado esta es la Venezuela heroica la que se levanta con una resistencia con valentía y además de parte hermandad recuerdan aquel mundo pluripolar y multicéntrico en el plan de la patria aprobado en tres oportunidades por el pueblo venezolano el 7 de octubre de 2012 el 14 de abril de 2013 y el 20 de mayo del año 2018 bueno ese es el plan estratégico que le ha brindado al país abrir sus puertas a la inversión extranjera pero también con lazos de amistad 11 aviones ha enviado China China está ayudando ahora mismo a más de 160 naciones ese es el nuevo mundo esta es la nueva potencia no hegemónica sino la que ayuda con humanismo China también fue el país que nos envió científicos médicos especialistas que recorrieron los barrios de Caracas y de toda Venezuela para mostrarnos y aparte conocer detalles del despistaje masivo cuando estaba incipiente aún el camino transitado por la pandemia hablamos de los meses de abril de mayo y ahora mismo este avión se une a la ayuda que nos está brindando y al aporte del Sputnik V y la gran inversión que ha hecho Venezuela que ha dejado de recibir el 99% de sus ingresos contando con más de 56 mil millones en el año 2013 y pasar apenas lamentablemente escuche bien a 477 millones en el año 2020 el laxo más difícil con las agresiones en el sector militar en todo lo que es la diplomacia en la política y en la economía y a eso se le une lo sanitario porque debimos transitar el año más difícil de los peores ataques despiadados con la pandemia del COVID-19 y ante ello Venezuela da hoy ejemplo al mundo 137 mil casos y al mismo tiempo apenas 1300 personas fallecidas que nos duelen en el alma pero cuando se comparan con nuestros vecinos y con otros países de Latinoamérica y también de Europa nos damos cuenta que Venezuela ha hecho un trabajo ejemplar y eso se le suma el trabajo emblemático estratégico de prevención todos estos elementos van directamente a 58 centros centinelas habilitados antes ayer se cumplió un año de la instalación de la comisión presidencial para el control y la prevención del COVID-19 fue tan responsable el trabajo del presidente Nicolás Maduro que 14 días antes de la llegada del primer caso ya tenía una comisión 58 hospitales habilitados 400 CDI arsenal terapéutico y un personal que fue formándose y se sigue formando porque todavía hay mucho por transitar en esta pandemia por ello reiteramos lo que ha escrito en redes sociales el jefe de estado con gran alegría informo que en este instante están llegando a Venezuela 500 mil dosis de las vacunas contra el COVID-19 provenientes de la República Popular China una maravillosa noticia que nos llena de mucha esperanza pronto iniciaremos la vacunación masiva de nuestro pueblo y está el avión nuevamente con viaza surcando los cielos libres de Beijing hasta La Guaira para así traernos 300 toneladas de ayuda humanitaria esto es más que emblemático porque ya se cumplió un mes un año mejor dicho un año y un mes del bloqueo completo a la principal aerolínea nacional y sigue surcando los cielos libres llevando nuestra paz nuestra independencia pero al mismo tiempo el apoyo que nos brindan otros países en nombre del pueblo de Venezuela agradezco a nuestro hermano presidente Xi Jinping y al noble pueblo chino por su inquebrantable espíritu de cooperación y solidaridad hacia nuestra amada patria la vacuna china reforzará el proceso de inmunización que iniciamos en el país ya está esta fotografía Xi Jinping y Nicolás Maduro una sociedad estratégica una hermandad que se ha comprobado las buenas amistades se comprueban en los tiempos más difíciles eso lo conoce muy bien el pueblo venezolano y los tiempos más difíciles lo ha vivido Venezuela y Xi Jinping y el pueblo chino han enviado directamente 11 vuelos muchos de ellos con conviasa otros con la línea china con más de 1000 toneladas de ayuda humanitaria y esto ocurre ahora mismo en vivo y directo ayuda que va directamente a nuestro pueblo de manera directa de forma gratuita además porque Venezuela es uno de los pocos países del mundo que tiene gratuidad en todos los esquemas hospitalización 99,5% en hospitales y cedes es decir gratuita tratamiento 100% gratuito desde el rendisivir que es uno de los más famosos desde el punto de vista de apoyar a los pacientes más graves para recuperarse de manera progresiva hasta cualquiera de los elementos como los hechos inclusive por manos y la ciencia venezolana como el carbativir o la molécula DR-10 pero al mismo tiempo Venezuela ha habilitado planes de apoyo social desde el mes de marzo del año 2020 con bonificaciones con el apoyo directo a las nóminas privadas con la suspensión en su momento del pago de algunos arrendatarios y también el desarrollo de los alquileres esto fue en el principio de la pandemia pero ahora mismo Venezuela ha conseguido el sistema ideal el modelo perfecto el 7 más 7 esta semana arranca la flexibilización por 7 días consecutivos y la próxima cuarentena radical ya Venezuela se acostumbró Venezuela esa que pasó de él quédate en casa al decidió cuidarse Venezuela hoy sabe muy bien el emprendimiento que tiene ya conoce de manera sustantiva qué es lo que debe realizar en cada una de las semanas y además tiene un pueblo que lo alienta en unidad cívico militar policial esta ayuda se va a entregar de manera gratuita decía la vicepresidenta pruebas moleculares Venezuela ha hecho casi 3 millones de pruebas entre PCR y PDR pruebas rápidas y pruebas moleculares respectivamente y todas gratuitas cuando otros países que no están bloqueados no están asediados no están amenazados cobran entre 50 y 200 dólares dependiendo de la prueba y del país en la cual usted se la realice Venezuela las aplica de manera gratuita y junto a Cuba son los únicos que los hacen en despistaje masivo casa por casa para evitar que se compliquen por ello en Venezuela el 90% de los casos son entre asintomáticos y síntomas leves porque se detectan a tiempo y eso tiene dos connotaciones importantes en lo personal el individuo el paciente no se ve afectado porque de inmediato es tratado y de forma gratuita y al mismo tiempo esa persona contagiada no infecta a otras porque es aislado con hospitalización día histórico así comienza marzo marzo de victoria así como lo fue febrero y todo este año 2021 consolidando este año bicentenario con medio millón de dosis de la vacuna china que se une a la rusa a la Sputnik V que ya está siendo aplicada y así Venezuela da pasos certeros hacia la pospandemia en una resistencia heroica esto no significa el final de la pandemia pero sí un tremendo aliciente cada dosis una gran victoria para quienes nos bloquean nos asedian y nos amenazan y al mismo tiempo una victoria frente a la peor enfermedad en los últimos 100 años de historia puede dormir tranquilo Venezuela sigue dando pasos gigantescos hacia la pospandemia y también usted con solidaridad y con todo su compromiso y prevención va a tener un rol estratégico en esta batalla heroica y la resistencia valente que da nuestro pueblo frente a las peores agresiones y la peor enfermedad feliz noche para todo el pueblo de Venezuela